Estamos muy contentos, bueno, decidieron ahora cambiar todo el formato de cómo se jugaba el año pasado, entonces se realizan en un solo club, una vez por mes, todos los partidos. Esto es muy interesante porque la gente va a ir recorriendo distintos lugares, distintos clubes, acompañando a su equipo, ¿no? Sí, lo que hace esto principalmente es que fomenta mucho más que venga el público, porque hoy, por ejemplo, viernes, que están los primeros partidos, se juegan cuatro partidos hoy en Pilar. Y mañana, a partir de las 2 de la tarde, sábado, se juegan ocho partidos. Así que el que le gusta ver paleta puede viajar, viene gente del interior, han reservado entradas para mañana sobre todo. Y vos imaginate que tenés durante el día, tenés ocho partidos para jugar, para ver, ¿no es cierto? Entonces, realmente llama mucho la atención. ¿Cómo es la modalidad? ¿Cada día es un torneo diferente o cómo se va a estar desarrollando? No, la modalidad ahora, siempre hablando de la elite, ¿no es cierto? En el momento donde fuimos campeones los dos últimos años. Se juega una vez por mes, viernes y sábado, y todos suman puntos. Del primero al último están sumando puntos. Entonces, después, el ganador del campeonato de apertura va a ser el que más puntos sume. Entonces, con eso se persigue, bueno, de que haya muchísima más competencia y de que vos puedas salir, si en un campeonato de estos que se juega en dos fechas, salís tercero, en la otra, pudiendo salir primero o segundo, ya vas sumando puntos, ¿no es cierto? Y seguirse en el campeonato. Es una modalidad muy linda y que se innovó este año, pero principalmente la decidimos entre todos los delegados para que pueda concurrir más gente, ¿no? En cuanto al desafío del club era albergar tanta pareja, tanta gente, pero ya tiene, por suerte, experimentado con torneos que se han desarrollado. Sí, sí, es, ¿no es cierto? Bueno, se va a su organización, por suerte tengo un colaborador muy, muy importante, Gastón Melendi, que me da una mano muy grande, y varios más que, bueno, están trabajando acá con nosotros y, bueno, lo podemos armar, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo viene la pareja de Rancho? Porque hubo algunos cambios, la gente quiere saber, lo tenían guardado hasta el último. Sí, 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 se guardó hasta el último momento. Este año, bueno, debe tener dos parejas, tenemos una. Bueno, seguimos teniendo el referente histórico acá del club, que bueno, hasta le hemos puesto el nombre a la cancha como él, que es Eduardo Ross, que hoy va a entrar a la cancha con un pequeño problemita, medio lesionado, pero bueno, él quiere estar presente en este inicio del campeonato. Tenemos a Juan Firpo, un muy buen jugador, que también está jugando en la categoría primera y ahora va a representar en élite también al club. Y bueno, tenemos un par de suplentes, Pablo Sánchez, que es el profesor y campeón argentino de pelota paleta. Bueno, tenemos otro jugador más también, que es de Santa Fe, que bueno, es Mario Basualdo, que bueno, por lo menos armamos un muy buen conjunto, una muy buena pareja, pero bueno, no tenemos dos como el año pasado, ¿no? Claro, a competir este año, a remarla, ¿no? Porque tenerlos a entregarse era algo importante. Sí, teníamos lo mejor de lo mejor, pero bueno, ahora están jugando para otro club, para otro club también gente amiga, y bueno, este año va a estar más peleada, va a estar más emocionante también, y bueno, defendiendo los colores, y bueno, esperando poder lograr que sea muy, muy difícil poder seguir ganando todo como ganamos los últimos años. Entonces, bueno, ahora tenemos más colaboración de todos los socios, y bueno, se hizo más, más que nada, bueno, para seguir pudiendo competir, y bueno, buscando la escuelita, y bueno, tenemos muchas más parejas este año en todas las categorías. Tenemos élite, primera A, primera B, segunda, todas las categorías, y bueno, pudimos fomentar más la paleta, ¿no? El triquete está full, entonces, no solo con los socios, sino con actividad seguida, ¿no? Sí, 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 este año tenemos todas las categorías en federación, estamos participando en todas las categorías, y bueno, esperemos poder sumar campeonatos también, ¿no? La última, ¿este es el primer fecha, después se va a volver a jugar en Atlético en algún momento? Sí, tenemos después una fecha más en el clausura. Cada club le toca una fecha en la apertura y una fecha en el clausura. Bueno, por la repercusión y la gente que ha venido, y las reservas que tenemos para mañana sábado, creo que el formato nuevo es un éxito importante, ¿no es cierto? Hoy tenemos prácticamente la cancha llena, y para mañana se espera muchísimo más, así que bueno, creo que va a haber gente que hasta lo va a ver de parado, pero bueno, es un aliciente, bueno, para que haya más gente viendo este deporte, ¿no? ¡Gracias!